¿Qué es la bibliotecaria de Arucas? Gracias, María Antonia, por casi todos vosotros, y ha participado en anteriores congresos. Incluso, si alguien refiere, oye, ¿a quién conoces así de Canarias y tal de Biblioteca Pública? Si no es el primero, el segundo nombre que saldría sería probablemente Loli León, que lleva trabajando como responsable o bibliotecaria de Arucas desde el 92. Una porrea de año. Hace muchos años, hace bastantes años, e incluso ha tenido la suerte no solamente de rehabilitar un edificio, una casa preciosa, una casa canaria preciosa como biblioteca, sino de realizar una nueva biblioteca, poder inaugurar una segunda y nueva biblioteca en Arucas no hace tanto tiempo, hace unos cuatro años o cinco, quizás. Seis, tía. Ya seis cómo pasa el tiempo. Bien, con vosotros, Loli León, con una experiencia especialmente interesante. No es la primera vez, pero seguro que lo cuenta ella, que participa en programas europeos, pero sí es de las pocas experiencias de participación de bibliotecas públicas en programas con financiación europea. Cuando quieras. Gracias. Bueno, el tiempo pasa, pero nosotros, como podrán ver, cada vez más jóvenes. De hecho, yo venía a contarles hoy especialmente que yo soy Erasmus Plus, aquí donde me ven, con estas pintas de bibliotecaria madurita. Bibliotecaria Erasmus Plus. Te da una alegría al cuerpo cuando puedes decir que nuestra biblioteca, en la biblioteca de Arucas, una biblioteca de un tamaño mediano, en un municipio de 37.000 habitantes del norte de Gran Canaria, todos somos Erasmus Plus. Porque, de verdad, seamos sinceros, si decimos Erasmus, ¿qué pensamos? ¿Qué nos viene a la imaginación? Se admiten todas las posibilidades, pero Erasmus Plus, Erasmus es sinónimo de chico o chica universitario que tiene más ganas de ligar que de estudiar. Y si para eso hay que viajar, se viaja. Los que tenemos hijos, además, que han sido también Erasmus, de alguna manera hemos vivido también esa experiencia. Pero, claro, ¿cuánto tiempo creen ustedes que hace que las bibliotecas, como sector cultural, podemos participar en programas Erasmus Plus? Se admiten manos alzadas, respuestas. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Cuatro o cinco años. Más de 20. Sí. Claro, explico y concreto eso. Porque Erasmus tiene 30 años, celebrando recientemente 30 años, como dice el programa, abriendo mentes, uniendo personas. Preciosísimo. Lo hemos hecho toda la vida en las bibliotecas. Y desde hace 20 años que existían los programas Sócrates, Comenius, Grumbi y todo aquello que al final terminó fusionándose en Erasmus Plus, desde esa época ya podíamos participar en el sector cultural, las bibliotecas en proyectos Erasmus. Pero no se sabe por qué. Aquello se enfocó a la comunidad docente y todos conocíamos, pues eso, chicos y chicas, profesores que se iban de viaje, que hacían sus movilidades, sus cursos de formación en el extranjero. Pero nunca asumimos que eso también podía ser para nosotros. Y entonces, en la biblioteca de Arucas, como decía Hilario antes, nos pasó una cosa en el año 2012, y es que tenemos la posibilidad, después de muchos años de trabajo, de solicitar que el espacio que teníamos era inaccesible, era además muy pequeño para los servicios que prestábamos, pues tenemos el gran regalo en el año 2012 de contar con un edificio, el que teníamos anteriormente unos 150 metros cuadrados y el que tenemos hoy en día casi 1.700. Y ese salto, ese salto año 2012, en el que estábamos todavía inmersos en esa crisis de la que no sabemos si hemos salido o no hemos salido, pero bueno, en aquel año lo teníamos clarísimo que estábamos inmersos en esa crisis, nosotros damos ese salto y lo primero que nos damos cuenta, el equipo de la biblioteca, que necesitamos cuando estrenamos ese edificio es formación. Necesitamos formación. Y empezamos a buscar. Y en nuestro ayuntamiento, no. En la comunidad autónoma, menos. En Madrid, el plan de aquel, no, no, ya que yo se había extinguido. ¿Dónde estaban los euros? Allí. Sí, ahí arriba estaban y siguen estando. Después les cuento lo que pasa, además, con esos euros que este año incluso ha habido que devolver dinero de los K204, que luego hablaremos que son, porque no ha habido bibliotecas, por ejemplo, que presenten proyectos. Entonces, nosotros en ese año nos damos cuenta de que ahí hay pasta, de que nosotros necesitamos pasta y formación, y de que esa puede ser nuestra vía. Entonces, ¿qué objetivos nos planteamos el equipo de la biblioteca? Pues todo esto, todo esto lo pueden leer de todas maneras en la comunicación que saldrá publicada en las actas y yo voy a ir un poco haciendo un resumen. Pero bueno, nos parecía muy importante esto, potenciar la formación del personal a través de las movilidades internacionales, mostrar el papel de las bibliotecas como centros de aprendizaje, en nuestra comunidad local especialmente, promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre bibliotecas públicas, esto nos parecía fundamental. Y luego el hecho de internacionalizar la propia organización, nos parecía que de alguna manera, aunque sonara a sueño, era una cosa que podíamos perfectamente asumir. Pues por todo, un poco lo que decía también María Antonia antes, por todas estas características que tenemos las bibliotecas y que muchas veces no somos conscientes de que agrupadas forman un potencial tremendo, porque somos instituciones financiadas con fondos públicos, luego al servicio de toda la ciudadanía por igual, por ser instituciones consideradas, a lo mejor más en el ámbito europeo que aquí en España, centros de apoyo a la educación formal y no formal. Cuántas cosas hacemos, cuántas cosas hacen ustedes, piénsenlo, en sus bibliotecas que tienen que ver con la educación. ¿Por qué están tan separadas en nuestro ámbito de concepción aquí en España, la educación con la cultura? El ministro de Cultura recientemente en Bruselas hablaba ya de educación y cultura y las dos cosas juntas en el mismo PAC, porque es que debería ser así. Cuántas cosas hacemos, cuántos cursos de creación literaria, de alfabetización informacional, todas estas cosas que hacemos en las bibliotecas pueden ser entendidas perfectamente como apoyo a la educación no formal, como centros de información, como instituciones culturales, como instituciones neutrales, muy importante, muy importante sobre todo en el contexto europeo, porque eso nos da un bagaje y un estatus que apoya todos estos proyectos internacionales. ¿Qué es lo que hay que leer? ¿Qué herramientas son las que hay que manejar básicamente para participar en una convocatoria Erasmus Plus? Fundamentalmente la guía del programa, la última versión siempre, porque suelen actualizarse mínimo dos o tres veces al año, pero no todas, son 358 páginas. Si queremos participar en un K104, K104, K204 son las opciones fundamentales que nosotros podemos manejar desde las bibliotecas. Si queremos un K104, tendremos que leer 10 páginas. La introducción también es bonito leerla porque tiene muchos mensajes filosóficos, pero bueno, 10 páginas. El plazo para la siguiente convocatoria, 5 de febrero de 2019. Podemos participar también en K201 y K204, pero interesa fundamentalmente el K204 del que, como les decía, antes al principio se han quedado este año una millonada de dinero sin invertir y va a haber mucho más en la convocatoria del año que viene, que tiene como plazo 21 de marzo de 2019 para la presentación de los proyectos. No me voy a detener en la forma de presentación de los proyectos, en los documentos, en todo esto, porque saben que tenemos también en el programa del Congreso un taller Erasmus Plus en el que específicamente se va a trabajar cómo presentar una convocatoria. Encontrar socios es uno de los puntos, de las bases importantes de un proyecto Erasmus Plus y en nuestra historia, en nuestra experiencia en la Biblioteca de Arucas, nosotros comenzamos por Sister Libraries, que es un programa bibliotecario que muchos de ustedes conocerán. Nosotros nos habíamos hermanado en el año 2012 con una biblioteca polaca y una biblioteca croata. La Biblioteca Polaca nos invitó a un encuentro que organizaba la Unión Europea en Piecari y Shlonski y allí fue un poco donde se fraguó nuestro primer proyecto Erasmus Internacional. Están también, hay plataformas como eTwinning, que es un poco más orientada a los docentes, y está también EPAL en el ámbito de la formación de personas adultas. Nuestro primer proyecto se llamaba Library, I Love It, año 2013-2015, y fue una asociación de aprendizaje Grumbi, por la que recibimos una subvención de la Comisión Europea por importe de 17.000 euros. Participaron, pues como ven, hay bibliotecas de ocho países, Austria, Croacia, España, Finlandia, Italia, República Checa, Polonia y Turquía, y el principal objetivo de este proyecto fue mostrar el papel de las bibliotecas contemporáneas en la vida de las comunidades locales europeas como centros vitales de educación permanente. Fue un proyecto interesantísimo en el que aprendimos, mucho no, muchísimo, y que, pues un poco por el trabajo hecho, y porque éramos los únicos que, digo yo también, que habíamos presentado desde una biblioteca, no sé, un proyecto de estas características, pues el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación decidió que nos merecíamos el reconocimiento a la calidad 2015 y nos lo otorgaron en ese año al finalizar el proyecto. Y yo terminando la memoria final de ese proyecto, había jurado por toda mi familia y antepasados hasta la cuarta generación que no volví a repetir, y ellos me dijeron, ya verás, efectivamente, tiene un algo nuevo, un virus que engancha. Y nos volvimos a plantear, y no pasando mucho tiempo, un nuevo reto, el Migrate to Library, que es el proyecto 2017-2019 en el que estamos ya pasando el Ecuador, que es una asociación estratégica, K204, de educación de personas adultas para el intercambio de buenas prácticas basada fundamentalmente en un problemón que tenemos ahora en el mundo. Este es el Facebook, la imagen del Facebook de nuestro proyecto, al que les invito a sumarse para seguirlo. ¿Y por qué nos embarcamos en esta historia? Pues por razones de peso, como que ya en 2016, en el año en el que estábamos planteándonos este proyecto, la ONU hablaba de más de 240 millones de personas que viven fuera de su país, esta cifra no hace sino crecer, de la situación actual de Europa, pues nos llevaría mucho tiempo a hablar en este ámbito. Pero volvemos al rol de las bibliotecas, lo que comentábamos al principio, estamos en el momento preciso para intentar desarrollar un proyecto de estas características, entrando sobre todo en la función social de las bibliotecas, que es fundamental. En este proyecto colaboramos con la Biblioteca de Llore, en Polonia, con la de Córchulán, Croacia, repetimos con esta del proyecto anterior, la croata, con la biblioteca publicada Miquevich de Lituania y nosotros. Y nos han dado para esta historia, volvemos atrás, unos 74.000 euros, de los cuales 20.840 corresponden a nuestra biblioteca. Muy importante, y es que este proyecto conlleva dos cursos de formación específicos para bibliotecarios en el ámbito de las migraciones. Uno que hicimos en Polonia, como pueden ver ahí, del 26 de febrero al 2 de marzo, y otro que hicimos en Croacia, del 9 al 13 de abril. Los dos relacionados con experiencias bibliotecarias en el ámbito de las migraciones. Movilidades Erasmus, para este proyecto, a ver, me voy a ir un poco atrás para que vayan entrando los compañeros. Movilidades Erasmus, en este nuevo proyecto tenemos contempladas cuatro a cada uno de los países que participan, y esas imágenes que ven que van saliendo alrededor de las movilidades son fotografías de algunas de las bibliotecas que hemos visitado a lo largo de estos años. Más de 30, bastante más de 30 bibliotecas diferentes de toda Europa. Desde bibliotecas de la antigüedad, como la de Celso, en Éfeso, en Turquía, hasta bibliotecas muy, muy modernas, como la Mediateca de Breslau, en Polonia, como la Biblioteca Nacional de Praga, como la Biblioteca Nacional de Roma, en el ámbito patrimonial, como la Biblioteca Angélica, en Austria, nos ha permitido participar en un congreso, para mí novedosísimo, que fue el Congreso de Bibliotecas de Polonia. Todo eso forma parte un poco del resumen de esa experiencia. Entonces, imagínense cuánto se puede aprender, cuánto se puede compartir de primera mano con los compañeros de todas estas bibliotecas de estos países. En cuanto a productos, resultados del proyecto anterior, tuvimos este Inspired to the Modern Librarian, un libro disponible todavía en el blog del proyecto, si buscan por el nombre del proyecto, lo encontrarán, junto con un audiovisual, también colgado, voy a poner nada más que el inicio. Y no sé si hay sonido. Bueno, ahí estamos todos gritando, Library, I love it. No, pasó. Bueno, estábamos en la Biblioteca Nacional de Praga, gritando Library, I love it. Beneficios para nuestras bibliotecas, todos estos y más. Por poner dos ejemplos muy concretitos que seguro que todos vamos a entender porque son como muy de cerca y dos cosas, bueno, una que a mí me emocionó muchísimo, por ejemplo, fue como, con motivo de uno de los encuentros que organizamos en este segundo proyecto, una de las compañeras de la biblioteca, de las compañeras conserjes de la biblioteca, se presentó a sí misma y presentó nuestra biblioteca en inglés a todo el grupo de socios participantes del proyecto que venían de diferentes países. Esta persona, dos años antes, ni el saludo, nada de nada. O sea, que esto a todos nos ha estimulado muchísimo en el ámbito de las competencias idiomáticas y en muchos otros, en las tecnológicas, a otros compañeros, pues cada uno en función un poco de sus gustos, ¿no? Pero nos ha estimulado a todos muchísimo en el ámbito personal y en el ámbito de equipo. También porque sin un equipo detrás esto es imposible de manejar. Con respecto a nuestros usuarios, por ejemplo, pues una de las cosas que trajo el proyecto Erasmus a nuestra biblioteca fue que en uno de estos viajes, en el Congreso de Polonia concretamente, vimos una exposición, unos talleres que se organizaban allí y tal, en el que era la primera vez que veíamos funcionar una impresora 3D. Y dijimos, eso lo queremos, para nosotros. Y dos años después, pues éramos la primera biblioteca en Canarias de tener una impresora 3D, incluso antes que la biblioteca de la universidad, con la que estamos haciendo unos proyectos interesantísimos para nuestros usuarios. Ahí tenemos todo tipo de usuarios que nos vienen con sus diseños, con sus creaciones, y la biblioteca es el canal, tanto a título personal como incluso comercial. Hay usuarios que nos vienen con diseños que quieren convertir en algo material con que poder vender sus productos, o yo que sé, hay fisioterapeutas que vienen a imprimir huesos del cuerpo humano para poder trabajar distintos tipos de masajes. Pues todo ese tipo de cosas, nuestro club de robótica infantil, por ejemplo, todas esas cosas nacieron con nuestros proyectos Erasmus Club. Luego, estamos convencidos de que en las bibliotecas públicas, en las municipales especialmente, tenemos que explorar las posibilidades que ofrecen estos programas para nuestro sector, tanto por la posibilidad que tenemos nosotros de formarnos, como por lo que va a generar para nuestros usuarios de conocimiento y de experiencia, los beneficios de verdad que son incalculables, y ya les digo, aunque hay mucho trabajo detrás, porque sí que la documentación de cada uno de los proyectos lleva su trabajito, pero independientemente de eso, te reenganchas. Te reenganchas porque hay un virus, hay un contagio que hace que vuelva a caer. Y nada más, solamente traerles el mensaje de los compañeros de la biblioteca para comunicarles que somos Erasmus y que nos gustaría vernos en el camino y que ustedes también se apunten y sean Erasmus Plus. Gracias. Muchas gracias, Loli. Y brevemente, ¿alguna pregunta o algún comentario? No, pues nada, seguimos avanzando. Los siguientes. Gracias.